Chicos, antes de empezar, quiero invitaros a que me sigáis en Twitch, es gratis, a YagoDirecto todos los días y os dejo el link en la descripción Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rank Hola, ha dicho Roblox y no Roblox ¿Has visto que bien lo hago? Soy tu fan, ah, que son suscriptores, ¡ah, vale! Ostras, pues creo, pues creo que voy a ganar, ¿sabes? Bueno, antes que nada, estamos en Adopt Me, ¿vale? Cosa que ya sabíais seguro porque es un modo que traemos semanalmente y que os encanta Pero hoy vamos a hacer un reto muy especial que es ¿Quién adopta más bebés? ¿Vale? La idea es ir buscando y adoptando y bueno, ya cuando alguno gane de los dos, que voy a ser yo, obviamente, pues ya está, se termina el vídeo, ¿vale? ¿Dura un minuto el vídeo? No, es broma, broma, lo seguiremos, ¿vale? Con nuestros nenes Dicho esto, reto de likes de Rank para seguir haciendo cosas en Adopt Me y que me dijéis en comentarios más cosas que queréis que hagamos aquí Vale, reto 8 millones de likes ¡Venga! Bueno, venga, va, es 6.000 Ah, que me están dando cosas los nenes, tío, llevando una manzana ¡Ay! 6.200, ¿cuántos? Likes Sí, 200, o sea, justos, 6.200 justos Sí, sí Vale, 6.200 likes y los tenéis que dar con un juguete, el que queráis, ¿vale? El que queráis Si no tenéis juguetes, pues le dais con el dedo y ya está, ¿vale? Ya está, ya está, ¿vale? Sin más, dicho esto, voy a empezar a adoptar gente, ¿vale? Están aquí los minutos conmigo Oye, ¿cómo se hace eso? Pues te acercas al niño y le das a la... Ah, pero me tengo que hacer primero una familia, ¿no? Sí, abajo a la derecha tienes family Crear una familia Vale, ya está, ya no me pueden dar por saco Ah, ¿ya tengo una familia hecha? Eh, no sé, tú verás Sí, 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 pone in family Así que, bueno, voy a empezar Voy a darme prisa, corre, lobe ¡Lobe, lobe, lobe, lobe! Que no quiero esto No, a ver, vamos a ver, es que tengo un problema con el helado Mira, voy a dar a esto Sí, es que tengo un problema porque tengo cosas en la mano Tengo cosas en la mano ¿Cuántas llevas ya? Tengo uno ya, ¿eh? No, no los cojas, tienen que ser de tu familia Tengo dos Son de mi familia ¿Tienes a dos ya en tu familia? Sí Vale, tengo a dos también Ven aquí, niña Estamos buscando más niños, estamos buscando más niños Eh, eh, es que este niño no quiere venir conmigo, tío Vamos, ah, mira No, 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 no te cueles Hola ¡Invita a todos! ¡Oh, tengo tres, tengo tres! What the fuck Tengo cuatro Se han unido, tío, lo he visto Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Has perdido ya Creo que el máximo son cuatro Creo que da nadie Ay, que me quedó Me he salido por la puerta con los niños Creo que el máximo es cuatro, no sé Voy a sacar un carro A ver, nenes No tengo ni idea Nenes, voy a sacar el carro para vosotros Subid al carro De verdad, me estáis estresando Pero que quiero sacar el carro Este carro Este Subid Subid Vale, ya está Ahora, creo que se puede Me falta más niños Oye, que tengo cuatro en la familia Oye, pero yo solo tengo dos Uno se ha ido Uno se ha desconectado, no vale A ver, a China Solo tienes dos porque no quieren ir contigo Pringa Que no me sigas, eh Oye, ¿llevas a uno? ¿Llevas a uno que no es de tu familia? No Pues llevas cuatro ¿Dónde está el cuarto? Ah, no, no, no llevas cuatro Pensaba que sí Aquí hay una niña Una niña bonita No me dejes invitarlos Creo que es que ya llevo el tope, eh ¿Qué dice? Que está hablando de euros Señora Invita, invita otra a mi familia ¡Sí! Tengo cinco ya O sea, si yo enviro a mi familia Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, chaval Sí, sí, tengo cinco Tengo cinco Tres, cuatro A ver, la quinta está desconectada Pero se ha unido Así que cuenta Has sido altamente adotado Eh, eh, que me queda enganchada con los niños Oye, tú ¿Te quieres venir a mi familia? Te la vas a pasar mejor que la que estás, eh La que estás... ¡Ah, tengo seis! ¿What the fuck? Tengo seis Tengo seis Tengo cuatro A ver, nenes Subid aquí Y uno se me ha caído al río Subid Qué mal padre, tío Subid, bebés Vale, súbete encima de mí Oye Tío, que tengo demasiados niños Tengo demasiados niños Yo no puedo llevarlos O sea... Vale, espera Salid No me cabe uno Salid, niños ¿Qué hago con él? Lo tiras a la caca No, es broma, broma Es broma Voy a sacar mi coche ¿Dónde está mi coche? A ver, nenes Vámonos Mira a mis niños Mira a mis niños Míralo, tienes que verlo Tienes que verlo A ver, a ver ¿Qué pasa? Es que no me lo invento Estamos en el coche, tío ¡Hala, chaval! Se le ha dado la vuelta al coche Oye, que no me deja pillar al niño Vale Subid ¿Estáis todos? No, no estáis todos Me faltan dos niños ¿Dónde están las que faltan? ¿Dónde están los dos que faltan? ¿Dónde están mis otros dos hijos? Se han perdido Ah, está aquí Ah, no, no, no ¡Eh! Que no me empujes el carro Oye, oye, oye No, éramos un montón Y creo que se han quedado en la tienda Comprándose ropa Eso no vale, eh Eso no vale Yo he perdido uno también ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a robar a tus hijos ¿Qué te apuestas a que vienen conmigo? Ven, ven Tienes miedo, eh Tienes miedo ¡Fuera! ¡Bruja! ¡Bruja! No estarás llegando No, ¿qué va? Solo le he invitado a uno ¿Qué pasa? ¡Oh! Se ha escapado ¡Ah! ¡Me llevo! ¡Tus hijos! Están todos en mi familia Y mi otro hijo se ha caído al río, tío ¡Hala! Te has quedado sin niños Lo has pensado, ¿no? Se ha caído al río ¡No! ¡Venid, niños! ¡Subid! ¡Subid al coche! Oye, no, en serio Se me ha caído al río ¿En serio está que de un niño al río? ¿Pero de qué vas? Se ha tirado de mi cabeza O sea Estaba ahí tan tranquilo ¡Subete, súbete! Y se ha pirado a la caca No puedo Porque están todos sentados No puedo hacer nada Es que mis hijos ocupan mucho espacio ¿Sabes? De rank Ok, vámonos Bueno, simplemente puedes rendirte en este reto Y te invito a mi familia ¡Vámonos de aquí! Que no voy a... No puedo... A ver, tío Que no me neo el coche ¿Pero tú de qué vas? Que peso mucho, tío Es que peso mucho Venga, únete Venga, ahora ya puedes estar... Tenemos un montón de niños Coge al niño en los brazos No puedo, tío ¿Tampoco? Ahí, ya está No, pero es que si no se quedan... Se quedan fuera ¿Pilla... ¿No puedes pillarla? ¿En brazos? No, pero es que no se entera ¡Corre, ven! Pero sube Niña Ah, vale, va con bici Ya está, vámonos Cuatro, cinco... Ven, ven Voy lenta Primero Luli ¿Como primero yo qué? ¿Eh? No entiendo Yo tampoco Llevamos aquí en el coche Cuatro niños Una niña nos está siguiendo En bicicleta Porque la pobrecica no cabe ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Vamos al parque! ¡Al parque! Primera parada ¡Al parque! Mira, mira, mira Que viene, que viene Que viene igual ¡Al parque! ¡Woooh! ¡Ale, ale! ¡Al parquecito! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Cuántos niños tenemos, eh! Tenemos demasiados ¡Familia numerosa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras! El columpio El columpio va mal El columpio va mal Voy a matar a la nariz Ya sin querer ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, ya está Ya está parado Ya está parado Vale, estamos bien Ya no lo uso más Porque no quiero matar a nadie ¿Sabes? La madre nos mira en plan ¿Por qué van con tantos niños encima? Somos unos cracks Pues entonces nos compramos No compramos casa, yo también tengo poco ¿Vas a dejar a la niña sin casa, chiquilla? Estoy leyendo a la mujer esa Le estás pidiendo dinero a tu hija Le voy a decir, espérate, espérate Es que es millonaria Le estás pidiendo dinero a tu hija No te da vergüenza Ay, Dios ¿Sí o no? Me ha puesto Corremos al tobogán Al tobogán Al tobogán, chicas Al tobogán Me estoy muriendo de muchas cosas ¿Sabes? No, se mueren los bebés ¡Oh! ¡Woo! ¿Quién es? Otra, 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 otra Venga, otra La última La última y nos vamos a una casa Pues sí, pues sí Vamos, sube, 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 sube ¡Casita! La última ¡Woo! Se lo pasa genial, eh Giti se lo pasa genial Oye, hay un niño que se ha quedado aquí en el coche Oye, ¿por qué no puede llevar a los dos? Quiere Subid, nenes ¿No puedes pillar a nadie en brazos? Sí, ¿no? Ya está, perfecto Oye, ahora el niño que se había quedado en el coche está ahí en el columpio solo, tío Que se han caído dos Vale, ya está Falta uno ¿Quién? Un niño que está ahí Súbete al coche No, no, no Sí, sí El niño se había quedado Ahora se sentaba en tu sitio Pero estaba abajo Vale ¡No, míralo! No lo cojas, no lo cojas Vale, ya está Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí los niños Y aún nos faltaría un asiento Aún tenemos un asiento para otro, ¿eh? Pues sí O sea, es que el coche va lento Me da la sensación de que va lento porque somos muchos, ¿sabes? Va súper lento el coche, tío Que hay mucho peso encima del coche, ¿sabes? Es que somos un montón Bueno, chicos ¿Qué casa compro? Una que sea barata, ¿eh? Uy, no, esta no Uy Seguimos Vamos aquí, vamos aquí, aquí, aquí ¿Cuánto vale? Un cien, cien, no, no Un pisito, un pisito No pasa nada En un pisito podemos vivir Venga ¡Todos a casa! ¡Fiesta de pijamas! ¿Aaah? Me has empujado Abajo del todo ¡Aaah! ¡Entré! ¡Mirad, chicos! ¡Qué bien vamos a vivir todos los que somos en esta cosa! De verdad Vamos a pasarlo súper bien Porque ninguno va a tener intimidad en ningún momento Entonces es genial ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Qué guay todos juntos! ¿Queréis irnos a dormir? ¡Lo más guay! ¡Qué guay! ¡Venga, a dormir todos! ¡Todos a dormir! ¡Venga, los venos a dormir! ¡Sí pueden! ¿What the fuck? Los juntas ¿Ah, sí? Vale, tenía un problema Los he quitado de dormir Porque soy tonta Pero... Pero sí se puede, ¿vale? ¡Da igual, niños! ¡A la cama! ¡Todos a la cama! ¡Venga! ¡A la cama! ¡A dormir! Dios, que va a tener más incómodo ¿Qué vas? Está genial ¡Ay, se ha puesto un pijamito! ¡Pero cómo puede ser tan mona! ¡Ay, los niños! ¿Verdad? Se ha puesto un pijama Venga, a dormir No te metas en la ducha, eh Hiti, que si no te vas a ahogar Nada, yo tengo mucho sueño Yo durmo en el sofá Porque ¿dónde voy a dormir si no? ¡Buenas noches, Terrac! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!